Edward, Gordon y Henry Gordon siempre arrastraba el gran expreso Estaba orgulloso porque era la única locomotora con fuerza suficiente para hacerlo Estaba lleno de gente importante como el inspector Gordon Y Gordon quería probar cuan rápido podía ir Vamos, 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 decía Tricky truck, tricky truck, tricky truck, decían los vagones En un minuto Gordon vería el túnel en el que Henry estaba tapeado y solo ¡Oh, Dios! pensaba Henry ¿Cómo se me habrá ocurrido preocuparme por no arruinar mi hermosa pintura? ¿Alguna vez me perdonará el inspector Gordon y me permitirá salir de aquí? Voy a hacerle tú, tú a Henry, dijo Gordon Ya estaba por llegar, cuando... Gordon el orgulloso comenzó a andar cada vez más despacio En medio de una nube de vapor El maquinista detuvo el tren ¿Qué me sucedió? preguntó Gordon Me siento muy débil Se te quemó la válvula de seguridad, dijo el maquinista Ya no puedes llevar el tren ¡Dios mío! dijo Gordon Estábamos andando tan bien Y mira, ahí está Henry riéndose de mí Todos vinieron a ver a Gordon ¡Oh! dijo el inspector gordo Nunca me gustaron estas locomotoras grandes Siempre traen problemas Pidan que envíen otra locomotora enseguida Mientras el maquinista iba a buscar otra locomotora Desengancharon a Gordon que aún tenía aliento suficiente Para ir a la vía muerta y despejar el camino Edward era la única locomotora que quedaba Voy a probar, dijo ¡Oh! resopló Gordon No tiene sentido Edward no puede empujar el tren Edward resopló y empujó y empujó y resopló Pero no pudo mover los pesados vagones ¿Se los dije? ¿Por qué no dejan probar a Henry? ¡Sí! dijo el inspector gordo ¡Buena idea! ¿Nos ayudarías a empujar este tren, Henry? Preguntó ¡Sí, claro! Respondió Henry Una vez que Henry tuvo vapor suficiente Abandonó resoplando el túnel ¡Uy! estoy todo entumecido Se quejó Corre un poco para aflojar las articulaciones y busca una plataforma giratoria Dijo el inspector gordo Cuando Henry regresó, se sentía mucho mejor Luego lo engancharon Dijo Edward ¡Estoy listo! Dijo Henry Yo también ¡Con fuerza! ¡Lo lograremos! ¡Con fuerza! ¡Vamos! Resoplaron juntos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos juntos! Dijeron Edward y Henry ¡Lo lograron! ¡Viva! Cantaron los vagones Estaban todos felices El inspector gordo se asomó por una ventanilla para saludar a Edward y Henry Pero el tren iba tan rápido que al inspector gordo se le voló la galera hasta un prado en el que había una cabra que se la devoró No se detuvieron hasta que llegaron a la estación terminal Los pasajeros todos dijeron ¡Gracias! Y el inspector gordo prometió a Henry que le daría una nueva mano de pintura En el camino de regreso a su casa, Edward y Henry ayudaron a Gordon a llegar al cobertizo Ahora las tres locomotoras son grandes amigas A Henry ya no le importa la lluvia Sabe que la mejor forma de mantener bella su pintura no es escondiéndose en un túnel Sino pidiéndole a su maquinista que lo lustre al final de la jornada ¡Gracias!